Ya queridísimos yacos, ya logramos descender acá del avión La verdad es que estuvo muy padre la experiencia que se vivió Se siente un clima bastante cálido aquí Madre, quiero que chequen la inmensidad del avión La verdad es que se ve muy padre queridos yacos desde mi punto de vista Esta es la aerolínea en la que nosotros bajamos que se llama Viva Aerobús La verdad es que bueno, está pero genial Ah si mis queridísimos yacos, esperando se encuentren muy bien Oigan, la verdad es que me encuentro muy emocionado el día de hoy Porque déjenme decirles que el día de hoy vamos a viajar a las bellas Bellísimas, hermosísimas Calles de Oaxaca queridos yacos Pero algo que les quiero comentar muy interesante es que bueno La verdad es que estoy muy emocionado por una razón Y esa razón queridos yacos es que bueno Vamos a ir 4 días a la playa Lo que les quiero decir queridos yacos Y la verdad es que es una noticia super buena Y que me van a acompañar a conocer Es que vamos a viajar en avión queridos yacos Como la acaban de escuchar en avión La verdad es que nunca he viajado en avión Esta parte por así decirlo que voy a grabar ahorita No va a ser llegando a la playa Eso ya lo voy a documentar en otro video Esto va a ser prácticamente como es el aeropuerto Como es el subirse a un avión Como es viajar en un avión Ya que yo y mi familia en verdad nunca hemos viajado en un avión Es prácticamente nuestra primera vez queridos yacos La verdad es que estoy muy emocionado Y lo que les quiero decir queridos yacos Es que bueno a día que grabo hoy esto es domingo 11 de diciembre Son actualmente las 6.04 de la tarde queridos yacos Queridos yacos déjenme les enseño mi maleta Mi maleta pesa 3.4 kilogramos Sin nada, sin absolutamente nada Sin ropa, sin nada Y bueno ya ahorita ya logré meter todas mis cosas Lo que es ropa Lo que es traje de baño Y lo que viene siendo queridos yacos también Mi balón, mi balón de fútbol Porque ese queridos yacos nunca puede faltar Pero ya con todo queridos yacos ya pesando Ahora si que mi ropa, mis cosas y así Mi maleta pesa en un total de 10 kilogramos queridos yacos Lo máximo que nos dejan pasar por el avión O bueno para que nosotros podamos abordar Son 15 kilogramos Que nada más es lo que nos permiten Quiero comentarles queridos yacos Otro dato muy interesante Es que bueno si tú quieres otro kilo extra meter al avión Te cobran un aproximado de 900 pesos Esta maleta queridos yacos Yo logré aquí meter todas mis cosas Es una maleta azul Realmente desconozco mucho Cómo se maneja un aeropuerto Lo que sí les quiero decir queridos yacos Es que bueno no permite ningún tipo de líquidos Esto es como por regla básica Como un tipo término que nos establece el avión Al momento de abordar Y bueno queridísimos yacos Otra cosa que les quiero decir Es que nosotros vamos a viajar en la aerolínea Que se llama Viva Aerobús Considero que en algunas otras aerolíneas Claro que sí como en todo Hay un cierto tipo de comodidades Que otras aerolíneas no tienen Que hay algunas líneas que son más caras que otras O que hay viajes que son más caros que otras No es un dato que no lo tengo a la mano Realmente porque pues no tengo mucha experiencia En viajar en aviones Así es que queridísimos yacos Bueno nosotros vamos a estar saliendo A las 2 de la mañana queridos yacos Que es cuando nos tenemos que levantar Un transporte pasará por nosotros Y nos va a llevar a la ciudad de México Nos tenemos que levantar con anticipación Para que podamos salir con tiempo queridos yacos Y no tengamos ningún tipo de retraso Quiero que chequen queridos yacos Esta hermosa tarde Que se encuentra aquí Tecama en México Y la verdad desde esta perspectiva Se ve muy bonito Muy hermoso Algo que podemos llegar a disfrutar Así es que queridísimos yacos Son las 6.12 de la tarde En cuanto nos encontremos allá en el aeropuerto A las 2 de la mañana Ya les voy a dar un poco más de información Así es que bueno Ahorita cuando estemos en el aeropuerto Los voy a ver queridos yacos Quiero que chequen una cosa queridos yacos Para que lleguemos al aeropuerto Desde aquí es nuestra trayectoria Donde nosotros solita vamos Y hasta acá es hacia donde nos tenemos que dirigir Esto es un dato muy interesante queridos yacos Para que lo tomen muy en cuenta Y si tienen planeado viajar Pues más que nada preparen sus tiempos Ya son las 3 de la mañana queridos yacos Y nuestro vuelo ya me comentaron Que sale a las 6 de la mañana Y en cuanto lleguemos allá en el aeropuerto Queridos yacos Ya comienzo a grabar Bueno queridísimos yacos Ya llegamos aquí al aeropuerto Son las 3.23 de la mañana Que es justamente cuando venimos llegando Acá viene mi familia En total queridos yacos Somos 6 personas las que venimos Estoy un poco nervioso por todo esto Que voy a vivir Voy a experimentar queridos yacos ¿Tú qué opinas chico? Pues yo digo que Está bien Chido Acá está esta preciosura de acá Saluda a la cámara Ok chequen queridos yacos Y por donde está la señora Creo que es donde revisan las maletas Bueno queridísimos yacos Perdón ahorita por la interrupción Que ahorita hice Lo que les quiero decir Es que bueno Prácticamente el proceso Que ahorita nos hicieron En la parte de atrás recta Donde estaba grabando Nada más nos hicieron Como una pequeña revisión Para que no trajiéramos armas de fuego O algún tipo de droga O estupefaciente Como alcohol Cosas líquidas Pasaron ahí como Por una canastita Nuestras cosas Y también pues nos dieron Una cierta revisión Como con un detector de metales Después de que nos hicieron La rutina del detector de metales Ya pues prácticamente fue todo Y ya nos dijeron que Nos tendríamos que ubicar nosotros En el lugar de donde Va a despegar nuestro avión Cuando ya estemos allá Continúo grabando Ahorita los veo queridos yacos Cuando estemos allá Por el avión Quiero que chequen una cosa Queridos yacos Aquí viene un perrito En el aeropuerto Desconozco si dejan pasar En el avión mascotas Pero viene muy tranquilo Viene como en plan chistero Acá constantemente También viene una pantalla Donde indica La hora de salida Y el tiempo Y vuelo que vas a tomar Entonces para que lo tomen Mucho en cuenta Y cuando sea su primera vez Pues no estén un poco despistados La Cruz Roja Queridos yacos Es como una institución mexicana Que bueno Brinda servicio a la salud Aquí la Cruz Roja Pide apoyo Y aquí Las personas Le van poniendo dinero Es como un pequeño donativo Queridos yacos Que tú puedes hacer Parece Maquinita de esas Donde puedes ir dejando dinero Mucho dinero Pero pues no puedes meter la mano Ni nada Así que te metes en un problema Pero es algo muy interesante Que les quiero comentar Queridos yacos También en el aeropuerto Pueden llegar a comprar Como que recuerditos mexicanos Para que te los lleves A tu casa Queridos yacos Pues es lo que venden En un aeropuerto Otra cosa que les quiero comentar Queridos yacos Es que bueno Aquí hay internet gratuito Y otra cosa Que les quiero decir Es que bueno Aquí se clasifica por sala Queridos yacos Tienes que ir encontrando Y ubicarte En el lugar Donde va a salir tu vuelo Por ejemplo A nosotros nos tocó En el 2530 Chequen esa pintura La verdad es que se ve Muy pero muy bonita La verdad es que Le dan un estilo Muy diferente al aeropuerto Quiero que chequen Queridos yacos Acá ya cuentan Con puerto en el aeropuerto Para cargar tu celular Y es como Para todo tipo de entrada La verdad es que Se me hizo algo Muy interesante Ya hasta en el metro hay Es algo que ya será De forma común De forma habitual Pero considero Que está muy pero muy chido Queridos yacos Ya queridos yacos Ya están mandando A llamar A algunos vuelos Lleva muchísimo de gente Quiero que chequen Ahorita seguimos esperando Creo que ya mandan a llamar A las 5.17 de la mañana Nosotros vamos a entrar Por la puerta número 24 Nuestro vuelo Hacia un puerto escondido Queridos yacos Y según esto Nuestro vuelo sale A las 6.10 Queridos yacos Algo que les quiero decir Es que nos están mandando A llamar por zona A nosotros nos mandan A llamar en la zona 7 Y creo que chequen Este es mi boleto Me tocó El asiento 10.6 Ya la gente va pasando Entonces ya nada más Es cuestión de mostrar el boleto Y nos hacemos Que ellos yacos Aproximadamente como Una hora o dos horas De viajar Para que te subas al avión Sigo documentando Luego de que aparezca Los yacos Ya logramos ingresar aquí En el pasillo Para ingresar al avión Ya es como profecía Y acá hay como unos botoncitos No puedes apretarlos Porque si imagínate Salimos volando de aquí Parece como de esas Naves de astronautas Queridos yacos Como que da un poco de miedo Está muy chido La verdad Nos encontramos en proceso De recarga de combustible Por lo que el uso De aparatos electrónicos Queda estrictamente prohibido Excepto teléfonos celulares Y quiero que chequen Aquí es como que habla en inglés No sé que sea esto A ver lo voy a abrir Ah chiquen Es como una misita Para que puedas poner tus alimentos Puedas poner tu comida La puedes estirar un poco Hacia enfrente O hacia atrás Y tiene como una pequeña manita Y ahí tú le vas colocando Y viene como que una revista Para que vayas leyendo Ah no No es una revista Es como el menú Para que tú escojas Que comer De hecho viene un combo Vienen super combo 60 pesos Cuesta la madrucha También contamos Papas Sandwiches Tortas Con alcohol No sé si te quieres A lo mejor tomar una cerveza En el camino 65 pesos Cuesta Sí Todo este tipo de cosas Queridos yacos Pero como comida Muy interesante Queridos yacos También quiero que chequen De este lado Que puedes bajar Esta ventanita de aquí La bajas Por si ya no quieres Ver la luz del día O algo así Ya para que vayas durmiendo O también dices No, no, no Yo sí quiero ver Pues puedes ver Chequen Contamos con la ventana La verdad es que Ahí se ven los aviones Se ven muy grandes Queridos yacos Y son unas cosas Muy inmensas Nunca había visto una tal Referente a los asientos Son así como Acochonaditos Quiero que chequen Como tipo asiento de carro Más o menos Pues sí Un asiento normal Un asiento cómodo Acá te tienes que Conlocar el asiento Ya queridos yacos Ya se está empezando A mover el avión Chequen queridos yacos Ya despegamos La verdad es que Esta vista se ve Hermosísima No tengo palabras Para describirlo La verdad es que Me dejó muy impresionado Queridos yacos Cuando despegó el avión Sentí como muchas cosquillas Por dentro Hay dicho Y aún así como Que las llevas Entiendo un poco Y da como que No sé Hasta cierto punto Miedo Esta experiencia Que acabo de vivir Y el cielo Se ve hermoso Yacos Ahí se ve Una montaña Bien hermosa La verdad es que Me deslumbra muchísimo Me enamoré Me enamoré De viajar el avión Sonido de la Ya queridísimos yacos, ya logramos descender acá del avión, la verdad es que estuvo muy padre la experiencia que se vivió, se siente un clima bastante cálido aquí, padre quiero que chequen la inmensidad del avión, la verdad es que se ve muy padre queridos yacos desde mi punto de vista, esta es la aerolínea en la que nosotros bajamos que se llama Viva Aerobús y la verdad es que bueno, está pero genial, ay si está el clima como me gusta, es como el clima de Acapulco, las maletas no sabía decirles bien donde las vamos a recoger pero ahorita vamos a pasar por ellas Quiero que chequen queridos chicos, aquí ya salió mi maleta Pues ya nos pudimos agarrar nuestras maletas de acá, la verdad es que se me hizo un tanto interesante como funciona el sistema de aeropuerto, la verdad es que es una experiencia que nunca había vivido, es un medio de transporte totalmente diferente al cual yo estoy muy acostumbrado a tomar como es metro, auto, o sea son cosas, mundos muy distintos queridos yacos Ya queridísimos yacos, logramos llegar aquí a lo que es al hotel en el cual nos vamos a hospedar Quiero que chequen, está hermosísima queridos yacos, la verdad es que es una cosa muy pero muy bárbara, muy hermosa, me dejó sorprendidísimo esto, el clima está muy cálido, es un clima así como acapulqueño, muy tropical, así es que queridísimos yacos este nada más fue el video de entrada para que ustedes vean como es un aeropuerto, que cosas puedes subir en un aeropuerto, como es un avión, como despegas de un avión cuídense mucho, queridísimos yacos y bye nos vemos en un próximo video, los amo mucho, cuídense, chao chau